¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Hacemos este ínfimo video blog para informarles que este sábado 6 de abril vamos a estar en vivo por primera vez oficiando de maestros de ceremonia en un eventito muy copado, muy íntimo y demás que se llama el Tolonja Fest Ahora, ¿qué es el Tolonja Fest? Primero, va a ser este sábado 6 desde las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche en Casa Bucla, la dirección aparece por acá y bueno, se trata, qué sé yo un evento así muy, muy una onda retro noventosa una onda medio nerd jugando un poquito de Funcher también donde vamos a estar entre todos nuestros amigos y amigas de todos lados, escuchando buena música cantando, jugando un torneito en Mortal Kombat va a haber stands con un buen premio en el Tornado Mortal Kombat una PC retro gamer de primer lugar la mierda, con un año 95, por favor ¿qué más va a haber? también vamos a rifar una torta de nuestro patrocinador Sweet Bell las mejores tortas de toda la ciudad de La Plata por lo menos todos vamos a tener nosotros en nuestro family nosotros vamos a tener nuestro family sí, sí, sí donde van a poder venir a jugar pero con una condición tienen que ganar mi desafío de Super Mario Bros de hacer el mejor puntaje en el primer mundo superar mi puntaje en el primer mundo de Super Mario Bros los quiero ahí chicos superando mi desafío y ganando porque les auguro demasiadas sorpresas sí, además bueno, van a tener la oportunidad de pasar un rato ahí con nosotros con toda la gente hermosa que va a estar en el lugar juramos que va a ser tipo, un sábado que no se va no va a ser desperdiciado nos van ahí así que nada, qué sé yo si les parece nos vemos ahí nos vemos ahí chicos chau 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 Gracias por ver el video.